El pasado 20 de mayo se celebró el Día Mundial de las Avejas, insectos que son fundamentales para la supervivencia de la mayoría de especies de flores y árboles frutales. La polinización, un proceso del que se encargan las abejas, es fundamental para la supervivencia de nuestros ecosistemas. Casi el 90% de las especies de plantas con flores silvestres del mundo dependen, en su totalidad o al menos en parte, de la polinización animal, junto con más del 75% de los cultivos alimentarios del mundo y el 35% de las tierras agrícolas mundiales. Esta semana se celebró el Día Mundial de las Avejas, lo cual a la mayoría de las personas no les prestamos importancia, porque lo vemos como unos insectos y se cree que son los insectos más importantes del planeta, porque a pesar de todo, el 85% de las plantas del planeta son polinizadas por las abejas. Entonces, muchas las vemos como un riesgo, como simplemente un insecto que no presta ningún beneficio. Entonces, pero la idea es que tomemos esa conciencia de conservarlas. La polinización es la fecundación de las flores, es decir, el proceso de fecundación es el que hacen ellas naturalmente. Mientras una abeja poliniza 3 millones de flores, un humano, el humano que más ha pensado polinizar un flor en flores en un día, ha hecho 300 flores. Entonces, imagínense la importancia tan importante que hay. Si estos insectos no estuvieran, la cosa sería mucho más delicada. Entonces, por eso hay que tomar una conciencia de que hay que, si no los queremos, digamos, trabajar, dejarlos quietos en el lugar donde están, o sea, no molestarlos, tratar de traer una persona que sepa sobre ellas. Si las abejas llegaran a desaparecer, sería un atentado a la seguridad alimentaria de la humanidad. Yo no soy científico, tengo un conocimiento básico, empírico, como se dice, pero hay muchos factores. Pero el principal riesgo de la desaparición de estos insectos, como los llamamos todos los insectos más benéficos del planeta, somos nosotros los humanos. O sea, es el principal problema de que no tenemos esa conciencia de que ellos son importantes. Y otra, el uso indiscriminado de agroquímicos. O sea, es lo que se está principalmente, digamos, acabando. Un amigo mío que estuvo en Costa Rica, me cuenta que allá, o sea, es casi de los únicos países del mundo que se retiró totalmente de la agricultura química. Se alejaron totalmente. Y entonces en cada punto de cultivo de agrícola hay apicultura y meliponicultura. Entonces, pero nosotros, un país tercermundista como nosotros, cambiarnos directamente, dejar los químicos, es complicado. Sí se puede, porque todo se puede, pero es complicado. Frutas y vegetales dependen de la polinización que realizan las abejas, de allí que su función sea vital para la especie humana.